Fíjense lo que voy a hacer para el siguiente paso Esto me va a tener como apoyo aquí Es la primera vez en la historia de creaciones Alejandro Que se anima a hacer una oferta como esta No que se anima, que le mandan a hacer una oferta como esta Más o menos nos vamos a buscar lo que es la escuadra A ver si está ahorita bonita donde quedas Que es esto, donde quedas Vamos a buscar lo que es la escuadra por aquí Miren la espada tiene que pasar acá para arriba ¿Ya se ven cuenta? Aquí parejito Que pase para acá arriba y que esté para arriba Más o menos así Fíjense la idea eh Ustedes a su trayelo pueden hacer con calma Sin prisa No recuerdo Miren Más o menos aquí Esta es la medida de lo ancho de la puerta Lo que es el puente 90 Entonces vamos a procurar que vaya parejito aquí Y de aquí que no se pase la medida Aquí miren Aquí el puro ras Es mi imaginación Lo que está trabajando ahorita Este lo voy a dar un poquito más para acá Porque no la voy a dar pareja Que esté parejito aquí Que tenga parejito aquí Porque este es un puente 90 muy bueno Entonces aquí Que quede al puro ras De lo que es esta medida Así Y aquí el puro ras De aquí Háganme cuenta que ya está puesto Muy bien Aquí está ahí No, 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 no Ok, ya está Ya no, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Sí 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 Bien Muy bien Ahora, ¿hasta de ese lado? Para allá Sí Bien, para allá Si bien, eh compañeros Una vez que ya vimos Que está parejito De acá y de aquí Vamos a marcarle Al tubular Así Y así Otra vez, eh Fíjense bien Así Y así Otra vez Así Y así Vamos a hacer lo mismo Del otro lado Vamos a decirlo así Eso Así Eso Y así Para aquí Para aquí Para acá arriba Más o menos ahí Para aquí Al palmo Vamos a hacer lo mismo Vamos a marcarle aquí Y por abajo Fíjense bien El corte que necesitamos Aquí se ve claramente ¿Verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿O cómo lo pienso hacer? Eso es muy importante Vamos a marcarle Para acá, para abajo A ver Vamos a poner La marca tiene que caer aquí O baja sobre la marca Para que no cuente El corte del disco Ahora Ahí me Aquí no tengo marca Pero se la voy a hacer Es de aquí del final Así Del final Así Y ya me va a quedar Igual que abajo Siguiente Aquí vamos a llegar Hasta aquí Pero nos está estorbando La ceja Aquí no nos va a embonar Entonces necesitamos Despatinarle aquí Esta medida Esto lo vamos a poner ahí Lo vamos a marcar Así Y vamos a voltearlo Este otro Y una vez aquí mismo Miren Para que vean como Igual Lo ponemos aquí Aquí lo vamos a marcar Y ahora sí Lo vamos a espatinar Lo ponemos Vamos a pagar Lo ponemos Lo ponemos Lo ponemos Lo ponemos Y ya está listo y ya está listo. La unión Fíjense todo lo que se tuvo que hacer Para poder lograr la unión Nomás que lo tengo al revés Este va al revés Y ahora si aquí ya se ensamblo Esta es la forma de ensamblar ¿Para qué? Pues para no tenerlo que ensamblar en corte 90 Esta es una forma ideal Muy buena